Música Vibra la vecindad, con cantos de esperanza y felicidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena plena de navidad Van de la muccaña pleneros a buscar, hay manos de la costa pa' celebrar La gran fiesta del hombre, la hora de la pan, que anuncia un viento suave de navidad Vibra la vecindad, con cantos de esperanza y felicidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena plena de navidad Con bocas de pleneros mi pueblo esperará, hay quien reclame el trono de la mitad Cantándole una plena mi gente le dirán, que han comenzado el tiempo de navidad Vibra la vecindad, con cantos de esperanza y felicidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena plena de navidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena plena de navidad Vibra la vecindad, con cantos de esperanza y felicidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena, plena Navidad Al arruyo del viento se ha dormido la mar, y al empezar la fiesta despertará Y luz irá contenta, corriéndose a bailar, con cantos de ayeros de Navidad Vibra la vecindad, con cantos de esperanza y felicidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena, plena Navidad Abran todas las puertas que Cristo va a llegar, para darles sentido a la festividad Y ya no quiera irse de nuestro hermoso lar, después de haber cantado plena de Navidad Vibra la vecindad, con cantos de esperanza y felicidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena, plena de Navidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena, plena de Navidad Dulce es la verdad, que anuncia nuestra plena, plena de Navidad